Solamente tiene 15 añitos Y ya brilla con luz propia Ella es nuestra engreída ¡Emery Aldame! Me dicen que eres soltero Pero todo eso es mentira Me dicen que eres soltero Pero eso no es verdad Se te nota, se te nota Que eres casado Se te nota, se te nota Ya eres papá Se te nota, se te nota Que eres casado Se te nota, se te nota Ya eres papá Falso, traicionero Decía ser soltero Pero todo, todo era mentira Tú ya eres casado Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Ahora que vas a decirme Si todo eso es verdad El aro del matrimonio Lo tienes escondido Lo tienes escondido Se te nota, se te nota Que eres casado Se te nota, se te nota Ya eres papá Se te nota, se te nota Que eres casado Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Ya eres papá Ya eres casado Ya eres papá Ya tienes tus hijos Eres casado Ya eres casado Ya eres casado Ya eres casado Ya eres papá Ya tienes tus hijos Eres casado Un salto Un salto Para ser casado Para ser chile William Perfetto Eso es cierto chicas ¿Y cómo baila? Cecilia Rodríguez Chinita Pau Casina ¿Y qué dices a esto? ¡Arribita! 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 ¡Sigamos bailando! ¡Ahí! ¡Oye! Mi amigo Popilio Mejía y la señora Berta Martínez ¡Por el departamento de Ancash! ¡Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo! ¡Ja, ja, 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 ja!